En este mundo hay verdades sumamente incómodas que estabas mejor sin saber, que no aportan nada a tu vida más que drama, decepción, consternación y la sensación constante de estar mortificado. Por ejemplo, un film que causa ese sentimiento es Saló o los 120 días de Sodoma. Mucha gente se entristece pensando que lo que se ve en esta película bien pudo haber sido real. Otros afirman que no se imaginan que en el mundo podía existir semejante grado de maldad. Es increíble como una película puede cambiarle la vida a alguien. En definitiva, hay secretos oscuros que no todos saben y que penetran una suerte de malla virginal en tu ser consciente. Cosas que te hacen ver la vida bajo una luz menos positiva. Lo que vas a escuchar a continuación es una de esas cosas. La sospecha persistía en la comunidad científica. Cuando una persona está en estado de coma, ¿qué tanto de su cerebro trabaja? No hay una respuesta unitaria porque todo depende de qué tipo de coma sea. Estadísticamente, por diversas causas, caen muchas más personas en coma alrededor del mundo de lo que uno se imagina. Y muchas de ellas pueden pasar cinco, diez, veinte años inclusive, en esta condición, envejeciendo. Algunos despiertan viendo que se perdieron una gran parte de su vida, con músculos maltrechos que necesitan larga recuperación. Pero lo más horroroso concerniente a este tema, y es el tópico de este video, son las personas que han pasado años en estado de coma, sin poder moverse, sin poder hablar, sin poder hacer nada, pero estando completamente conscientes. No solo eso, un estudio demostró que las pesadillas son frecuentes en personas en estado de coma. A continuación, te voy a presentar el caso de alguien que despertó luego de 23 años, habiendo estado perfectamente consciente. Su nombre es Ron Juven, fue víctima de un accidente en carro a la edad de 23. Despertó a los 46. Lo primero que dijo, entre lágrimas, fue lo siguiente. Yo los escuchaba hablar alrededor de mí, y yo gritaba por dentro, pero nadie podía escucharme. ¿Te imaginas estar en su situación? Lo único que evitó su locura, es que Ron dormía mucho gracias a los químicos. Pero eso no evitaba que tuviera pesadillas. Puedes siquiera imaginar un poco del drama, del dolor, del calvario que tuvo que pasar este hombre, en la soledad más absoluta, sin que nadie pudiera siquiera consolarlo o darle palabras de apoyo. Y él es solo un caso. Otra persona que estuvo en coma por tres meses, dijo que tenía un sueño recurrente que lo atormentaba casi todas las noches. Lo perseguían muñecos asesinos, y a veces lo atrapaba. Otra persona que estuvo en coma por un año, relata que su sueño no incluía monstruos, pero que su subconsciente estaba tan activo que condicionaba a sus sueños. El tipo estaba en un gran lugar blanco y negro, una especie de nada, donde los segundos pasaban como horas, atrapado. Otra persona decía estar en un mundo oscuro, en una especie de edificación colosal del tamaño de un planeta, llena de pasillos, de cuartos extraños. El hombre estuvo en coma diez años, y dijo que no solo estuvo consciente gran parte de ese tiempo, sino que además, en sus pesadillas, llegó a creer que eso era la vida real, que el mundo se había acabado y que ahora todo era así. Decía que había pasillos malditos, donde de pronto aparecían manos del suelo, y lo intentaban agarrar. Y algo muy interesante, es que el sujeto despertó con su sanidad mental severamente dañada, severamente afectada. En cuanto a Ron Juven, todavía se está intentando calibrar cuánto los veintitrés años de coma afectaron su estabilidad mental. Con todo lo que has escuchado, te hace cambiar de parecer respecto a temas como la eutanasia. Sería necio preguntar qué harías tú en una situación así, pero quiero que participes en la caja de comentarios y me respondas otra pregunta que es mucho mejor. Si supieras que te vas a quedar en coma mañana, estando consciente, ¿qué es lo último que pedirías? ¿Te atreverías a pedir que terminen con tu vida? ¿O preferirías esperar el tiempo en este estado? ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar, estando en un coma en el que por dentro te hayas consciente? Un tema polémico, pero muy interesante. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Le doy un agradecimiento a Franco Lirenberg, ya que él ha sido la persona que me dio la idea y la información que dio a luz este video. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.